Delfina, ¿cuántos años tenés? Ocho Contame, ¿qué es lo que más te gusta de venir a la colonia? La pileta ¿La pileta? ¿Sabés nadar o aprendiste acá? Sé nadar ¿Y cuál es el estilo que más te gusta? ¿Pecho? ¿Croll? ¡Croll! Y contame, ¿te tenés que levantar muy temprano para venir? Sí ¿Y eso te cuesta un poquito o te levantás bien divertida para venir? Divertida para venir ¿Un beso a alguien que le quieras mandar? A mi mamá y a mi hermana Andy, contame, ¿qué es lo que más te gusta de venir a la colonia? La pileta ¿Y comen acá o contame un poquito qué hacen durante la mañana? Primero tomamos La merienda La merienda, después jugamos un juego Después lo tomamos la pileta Ajá, después salimos Los chicos traen algo para comer Y los vamos Y los comemos ¿Comen mucho acá en la colonia o después esperan para ir a casa? Yo Después esperamos para ir a casa ¿Y cuántos años tienen ustedes? Nueve Algunos diez Nueve Diez ¿Su profe cómo se llama? No sé Manuel Manuel ¿Y qué es lo que le gusta más meterse a la pile o estar acá jugando? Meterse a la pile Manuel, ¿cuántos años tenés? Once Contame, ¿qué es lo que más te gusta de venir a la colonia? Jugar ¿A qué juegan acá? Al Al fútbol Al ¿Vos sabés nadar, por ejemplo, te metés a la pile? Sí ¿Eso está bueno o lo hacen a qué hora de la mañana aproximadamente? A las nueve Y acá venís con tus amigos que te están mirando atrás, me parece Sí Bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá Dante, ¿vos sos de acá de Firmat? Sí ¿Te cuesta mucho levantarte temprano para venir a la colonia? Sí, ¿por? Y bueno, a mí también me hubiera costado Contame, ¿jugás acá? En Rosario Ay, no, no sabía Bueno, ¿y ahora te gusta estar acá en Firmat? ¿Te gusta venir a la colonia? Sí, sí, algunas veces, sí ¿Te hiciste muchos amigos? Sí Bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a mi abuela Y mi familia, claro